Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis, no? Aquí no tengo micrófono. Bueno, pues daros la bienvenida esta vez a un acto especial y un tanto diferente que tendremos el próximo 1 de diciembre en nuestro teatro Juan Cobos Wilkin aquí en Minas de Río Tinto. Bueno, ¿qué contaros? Unos meses de mucho trabajo, de mucho sacrificio aquí por parte de la Asociación Cultural La Peña del Bilbao y en persona Rafa Maestre que lleva muchos meses dejando prácticamente todo para llevar a cabo este espectáculo nunca más que, como bien acabo de decir, será un espectáculo. Bueno, como veis, tenemos un elenco de artistas locales de todas las índoles. Os lo explicarán ellos un poquito mejor, pero bueno, tenemos artistas literarios, artistas musicales, artistas de teatro, cantantes, músicos. Bueno, tenemos un elenco que creo que ha reunido a lo mejor de Río Tinto y de la comarca también de la Cuenca Minera. Nada, para nosotros pues es un placer haber podido colaborar con esto, que Rafa nos haya permitido y que esta asociación nos haya permitido que sea aquí en Minas de Río Tinto. Y bueno, pues nada más que desde el Ayuntamiento solo podemos agradecer este tipo de iniciativas y por supuesto pues extender la mano a todo este tipo de iniciativas que creo que dejarán huella y marcarán un antes y un después en esos espectáculos en el Teatro Juan Cobo Wilkin. Así que nada, sin más, os doy la palabra. De nuevo vuelvo a agradecer. Yo me engañó Rafa un poco y me hizo partícipe un poco también de este espectáculo, no como alcaldesa, sino como periodista en este caso. Así que me siento muy orgullosa de compartir escenarios pues con algunos amigos y compañeros de aquí de Río Tinto, como decía, del mundo del arte. Así que nada, muchas gracias y todo el mundo. Gracias, recibo. Buenas tardes a todos. Yo soy Rafael Maestre, vicepresidente de la Peña Malagate y organizador de este evento. La Asociación Recreativa Cultural Peña Malagate y la Asociación El Chasca, ambas sin ánimo de lucro y con sede aquí en Río Tinto, con la colaboración del Ayuntamiento y con el afán de mostrar el talento comarcal, la capacidad de organización y gestión, estamos organizando un espectáculo multidisciplinar llamado Nunca Más, acto a celebrar el día 1 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Juan Cobos Wilkins de aquí de Minas de Río Tinto. La finalidad del espectáculo será una causa benéfica comarcal, que hemos determinado que sea una ayuda para la cultura local, destinada a la emisora de radio del Instituto Cuenca Minera, Gallo FM, y otra parte queremos que vaya a una causa social importante, cuán mejor que una asociación representada en el pueblo, como es la ayuda contra el cáncer. Con este espectáculo queremos mostrar la parte más triste de la historia comarcal y sus consecuencias, narrada, interpretada y cantada, con el flamenco como base central del evento, y buscando la moraleja que da título a este espectáculo, Nunca Más. Es decir, que los hechos que vamos a narrar no se repitan nunca más en la historia. Para ello contamos con un elenco importante de artistas de la Cuenca Minera, empezando por dos voces masculinas, como son Gonzalo Serrano y Noel Prada, una voz femenina, representada por Charo Sánchez, una guitarra, Francis Cantero, un bajo, Miguel Ángel Pérez, un equipo de percusión, Carlos Romero, una flauta travesera, Alejandro Manito, dos voces de coro, Juan Antonio Marín y Curro Serrano, dos bailaoras, Verónica Pulido y Lucía Cantero, una narradora, Rocío Díaz Cano, el grupo de teatro La Batea de los Quince, la comparsa de carnaval Los Fusilados, y aparte unos colaboradores especiales que se encargan de las narraciones, de los textos lidiarios. Antonio Pavón, aquí presente, Rosario Santana, Carmelo Ruzo, todos ellos escritores, Rocío Díaz Cano, como periodista, Rosario Maestro, como filóloga, y yo como encargado de la organización. Tocaremos diez temas y dividiremos el espectáculo en diez actos. Tocaremos un temario de nuestra propia historia, la historia local y comarcal, los hechos más tristes y negativos de los últimos 150 años, hechos muy relevantes y significativos para la historia comarcal, que creemos que tienen un gran impacto social y una gran carga emocional. Trataremos los diez actos, que son los siguientes. El año de los tiros, la columna minera, el hambre en la posguerra, separación de clases, la muerte de un minero en la mina, la desaparición de barrios emblemáticos, como son la Naya, la Atalaya, la mina, el impacto de la droga en la zona a partir de los años 80, el cierre de la mina, el incendio de 2004 y las fosas comunes. Todos los temas serán tratados con veracidad, sensibilidad y respeto por la historia, sin puntos de vista ni ideológicos ni políticos, sino únicamente desde la perspectiva del aprendizaje. Queremos aprender de nuestros propios errores, la estructura del espectáculo no será un concierto al uso ni un espectáculo al uso, sino que queremos mezclar la narración con la música, el teatro con la música, el baile, el teatro y el carnaval, es decir, mezclar varias artes escénicas. La narradora, en este caso Rocío, hablará un poco del tema a tratar, se verán a la misma vez unas imágenes reflejadas a través del proyector sobre el tema tratado y una vez terminada la narración empezará un tema musical que tendrá que ver exclusivamente con el tema tratado. Serán diez actos, los diez temas, tres de los temas en vez de una narración lleva una interpretación teatral que la realizará la batalla de los quince y la duración prevista son unos 120 minutos, quizá con un descanso de unos 20 minutos. La entrada será totalmente gratuita, aunque sí vamos a poner a disposición de todos unas entradas físicas para no superar el aforo del teatro, que son 600 entradas. Las entradas se repartirán en los centros, los puntos de venta de Esnelco en Caminera, de Nerva, Río Tinto, Zalamea, el Cerro de Andévalo y Beas, los cinco puntos. Se distribuirán un máximo de dos entradas por persona y estarán en disposición de poder recogerlas a partir del 15 de noviembre. La recaudación de fondos la haremos con unas urnas, ya que la entrada en sí será un sobre impreso por la entrada del espectáculo y será el mismo sobre que se utilizará para poner dentro el donativo y echarlo en las urnas el día del espectáculo. También vamos a crear una fila cero para las empresas o particulares que quieran hacer donación y no puedan ir al espectáculo. Contamos con medios informativos como es Gallo FM, Onda Minera Televisión, Tinto Noticias, que se hagan eco de todo lo que es el espectáculo. Hemos cursado invitaciones a los ayuntamientos de La Cuenca, a Delegación del Gobierno, Diputación Provincial, para que todos los organismos públicos tengan visualización en el evento. Y, por mi parte, nada más. Quedamos a disposición vuestra para cualquier pregunta que queráis realizar, tanto a mi organización como a cualquiera de nosotros que os puedan responder. Además, quiero aprovechar y presentar que acaba de llegar Miguel González, de Esnel Cuenca Minera. Es la empresa que se va a hacer cargo de todo el coste de producción de este espectáculo. Bueno, gracias infinitas, Miguel. Sin ti no hubiera sido posible realizar todo esto. Y nada más. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, pues, por la parte que nos toca, me habéis lanzado el atento para nuestro proyecto. Entonces, bueno, por nuestra parte, gracias a todos por haber considerado Segato TV como un proyecto cultural que merece nuestro apoyo. Bueno, nosotros éramos más modernos, pues, éramos que había mil y una causas más prioritaria que una radio de un instituto como nosotros. Pero una vez que lo habéis considerado, pues, solamente nos quedaba daros las gracias y sentimos muy orgullosos por habernos colocado en ese podio. Y también hemos reconocido el trabajo de estos chavales incansables, bueno, tenemos una representación, y muchos que, por algunos motivos particulares, fútbol, etcétera, etcétera, pues, no están. Pero que aquí están, en la pita y pala, y haciendo la gente. Te quiero decir, a cuenta de ello, dentro de nuestras funciones, y hago público, de todas maneras, en este momento, que hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Minas de Río Tinto para la promoción de la cultura y el talento local y comarazcal. Entonces, el que vosotros seáis el destinatario o beneficiario de la recolecta que queremos hacer, va dentro de ese proyecto, ya que nuestra misión es potenciar la cultura y el talento local. Y donde mejor que en los jóvenes, que vienen empujando fuerte, niños, hijos, algunos de nosotros, chiquillos entre 12 y 16 años, qué mejor que ellos como destinatario de este beneficio. Y nada más. Hasta aquí la presentación. Gracias a todos por venir. Y espero verles a todos el día 1 de diciembre en el Teatro Juan Pablo Wilkins. Gracias. Aplausos 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 Gracias.